Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Síntesis Noticias. Soy Ivonne Hernández y lo invito a que nos acompañe durante el noticiero porque haremos un recorrido por lo más relevante de la información. ¿Qué le parece si vamos con un avance de lo que tendremos en este espacio? En Mexicali se confirman tres muertes provocadas por las altas temperaturas. Siete decesos más están asociados con el calor. Incremento en los precios de los alimentos afecta principalmente a las personas de menores ingresos que equivale al 40% de la población mexicana. Una madre desesperada exige a las autoridades localizar a su hija desaparecida en Tijuana. La joven se presentó a trabajar en un restaurante de la zona centro. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Le recuerdo que Síntesis TV transmite por la señal abierta de televisión en el 50.6 en el condado de San Diego y en Baja California en el canal 71 por ICI. Lo invitamos a seguir informados a través de síntesis TV punto com punto MX. También en redes sociales puede buscarnos en Facebook e Instagram y en la plataforma YouTube. En todas nos encuentra como Síntesis TV. Entramos de lleno con la información. El servicio médico forense confirmó tres muertes provocadas por las altas temperaturas en Mexicali. Siete de los fallecimientos o siete fallecimientos más están asociados al calor que se vive en la región. Heriberto Reyes. En las últimas veinticuatro horas, el servicio médico forense confirmó dos muertes más provocadas por las altas temperaturas en Mexicali, con lo que la cifra en esta temporada de verano ya es de tres fallecimientos, cinco si se suman las ocurridas en el Hospital General y en el IMSS. El primer caso de muerte por golpe de calor se registró el pasado 23 de junio. El día de ayer tuvimos el segundo caso, un masculino no identificado, dieciocho años aproximadamente. El lugar de levantamiento fue en las dunas a un costado del cerco fronterizo en el ejido Cuervitos. Continúo aquí en las instalaciones todavía sin ser identificado. Y el tercer caso que en este momento se acaba de confirmar es un cuerpo que ingresó también el día de ayer proveniente del ejido Hipólito Rentería en el basurero. El director del CEMEFO de Baja California, César González Baca, detalló que ambos cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición y se determinó que tenían más de 48 horas de haber fallecido. En el caso de los dos tienen más de 48 horas. Hay que recordar que ahorita es difícil establecer los cronos de datas de muerte por las características del mismo calor. Entonces hoy estamos iniciando la canícula los días más calurosos del año y pues ya llevamos tres defunciones asociadas. De igual manera, informó que desde el 15 de junio a la fecha se han confirmado siete muertes asociadas al calor, es decir, no fueron provocadas por las altas temperaturas, sino que contribuyeron al fallecimiento, pero no fueron la causa determinante de la muerte. Cinco de ellos dieron positivo a drogas como metanfetamina y fentanilo. La cuenta la iniciamos el día 15 de junio hasta la semana pasada. Tenemos siete defunciones asociadas a las altas temperaturas, es decir, no directas. Todos estos siete defunciones son masculinos. Cinco de ellos nos resultaron positivos a una droga de abuso, es decir, están relacionados con la farmacodependencia y de los siete, dos permanecen todavía aquí dentro de las instalaciones del Servicio México. Los cuerpos de cinco de los siete fallecidos asociados al calor fueron recogidos en la vía pública y el rango de edad de las víctimas es de dieciocho a sesenta años. La mayor parte de ellos, cinco, son de vía pública. Las edades oscilan desde los dieciocho hasta los sesenta porque algunos de ellos son pues enfermedades cardíacas en abuelos que fallecen con el calor, pero la mayor parte de sociedades a farmacodependencia. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para síntesis noticias, informó Heriberto Reyes. En más información, desde que se puso en marcha la campaña de vacunación contra COVID diecinueve para menores de cinco a once años de edad, en Mexicali se han aplicado treinta y tres mil novecientas once dosis del biológico de Pfizer. Para ampliar la cobertura, a partir de esta semana se habilitaron once centros de vacunación, siete en la mancha urbana y cuatro en el valle. Este martes, con horario matutino de ocho de la mañana a una de la tarde, se instalaron puntos de vacunación en los centros de salud Rivera Campestre, Orizaba y Santa Isabel, en Puebla, con horario extendido de ocho de la mañana a cinco de la tarde. En horario vespertino, de una a siete, se aplicaron vacunas en la plaza Cachanilla y las clínicas dieciséis y veintiocho del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el valle de Mexicali se administraron vacunas en los centros de salud de los ejidos Morelos, Nuevo León, Reacomodo y Coahuila, de ocho de la mañana a una de la tarde. Todos los centros de vacunación operaron en modalidad peatonal. En otros temas, una madre busca desesperadamente a su hija Stephanie Ramos, desaparecida el veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno en el restaurante donde laboraba, ubicado en el centro de Tijuana. Asegura que ingresó para cumplir con su jornada laboral, pero no salió. Días posteriores a su desaparición, localizaron en el interior del negocio el cargador de su celular y la blusa que vestía ese día, pero hasta la fecha no se sabe nada de ella. Informó que la Fiscalía General del Estado poco ha hecho para dar con su paradero y no hay una línea que investigue a los responsables de la negociación. Este martes se manifestó en el exterior de Palacio Municipal de Tijuana para exigir que las autoridades estatales le den seguimiento a su caso. Dijo que no descansará hasta encontrar a su hija que en enero pasado cumplió diecisiete años. sin embargo estoy aquí porque tampoco puedo dejar de buscar a mi otra hija, me siento entre la espada y la pared porque las mis dos hijas son importantes y si yo te sigo buscando hija es porque yo te amo y yo no sé si tú puedas ver en esta entrevista, pero yo todos los días salgo a buscarte, yo todos los días estoy tocando puertas y si sigo aquí yo necesito que por favor las autoridades me escuchen, que la gobernadora me escuchen, me ayuden en este caso, que el Fiscal General intervenga y realmente busquen a mi hija porque ustedes tienen todos los medios, yo no sé por qué mi hija no fue buscada y no ha sido buscada, se me hace injusto, su alerta Amber no salió a tiempo, por favor ayúdenme, yo no busco represalias, yo no busco, yo lo único que quiero es ver a mi hija. Trabajadores del Ayuntamiento de Tijuana y agentes de la Policía Municipal instalaron un cerco perimetral en los accesos del Palacio Municipal para evitar que una manifestación compuesta en su mayoría por mujeres integrantes de la organización Antorcha Campesina tomaran el lugar. Las quejosas exigían diversas obras como pavimentación y drenaje en sus colonias que fueron autorizadas desde la pasada administración, así como algunas mejoras en escuelas. aseguran que han buscado una reunión con la alcaldesa Monserrat Caballero para llegar a un acuerdo y se cumplan los convenios que fueron establecidos en la administración pasada. Hemos estado solicitando audiencias con ella como organización y hasta el día de hoy pues no, no hemos podido platicar con ella, le entregamos un pliego petitorio donde ella tampoco estuvo presente y mandó al secretario Jorge Salazar, hemos intentado hablar también con él en varias ocasiones pues para darle solución a las necesidades que hay en las colonias como el agua, la luz, el drenaje y algunas mejoras en las escuelas, pero hasta ahorita nosotros no tenemos respuesta. La semana pasada nos atendieron el secretario Jorge Salazar, dijo que iba todo para adelante, pero resulta que ayer que ya vamos a revisar el estatus de las obras comprometidas pues nos dicen que no hay avance, que no se va a hacer nada y que no va nada para adelante. Autoridades recibieron a los manifestantes y aseguraron que las obras son un hecho. Acordaron una reunión para el miércoles y notificarán cuando inician con los procesos. Señalaron que la medida de colocar una cerca perimetral es para evitar que los accesos sean obstruidos como ocurrió en las manifestaciones pasadas. Para evitar el cierre de palacios, sí. Implementaremos este operativo y traeremos a lo mejor también más elementos de la policía municipal, si debe ser necesario, por el momento con los que están ahorita presentes aquí. Ahorita vamos a atablar un diálogo, al parecer hay un poco de mala información por parte del movimiento atorchista respecto a las obras que se había acordado que se les iban a hacer realizadas. Ahorita vamos a pasarlos exactamente aquí a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial con el secretario Bujanda para que los atiende y les explique que las obras sí fueron aprobadas. En más información, un grupo de adolescentes nuevamente se amotinó al interior de las instalaciones del albergue temporal del DIF, ubicado en la tercera etapa del río Tijuana. Poco después de las 8 de la noche de lunes, se reportó que los menores estaban muy agresivos sin precisar los motivos. Durante el altercado, 12 jovencitas lograron escapar a través de un techo. Tras un operativo de búsqueda en coordinación con agentes de la policía municipal, fueron localizadas en una construcción cercana y retornadas a las instalaciones de DIF. No es la primera ocasión que los menores del albergue temporal se manifiestan y buscan escapar por malas condiciones y la falta de alimentos. Tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero regresamos con más noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Mientras estamos en la pausa, podemos platicar a través de mensaje directo. Si usted quiere dejarnos algún comentario en nuestra transmisión por Facebook Live, agradezco que los que nos han acompañado, todas las personas que se están tomando la molestia de estar con nosotros. Pueden comentarnos, pueden sugerirnos algún tema que les gustaría que nuestro equipo de reporteros aborde para que usted esté bien informado. Le tendremos mucha información a lo largo de esta noticiera, a lo largo de esta hora, que estoy segura que va a ser de su interés. Entre ellas, como ya lo escuchó, estuvimos hablando del golpe de calor, esta situación que ha llevado ya algunas muertes allá en Mexicali, pero hay que estar de todas formas al pendiente, sobre todo de los síntomas que puede tener este golpe de calor, porque se pudiera dar en cualquiera de los municipios, estar al pendiente y tratarlo a tiempo. Coméntenos, déjenos algún mensaje, le mando saludos a JR Fregoso Soltero, que está presente por aquí. Y pues usted también al igual puede mandarnos algún comentario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso en Síntesis Noticias. Y miren, un total de 40 abogados y abogadas de Baja California fueron reconocidos por su trayectoria laboral por distintos colegios y barras de abogados como parte de los festejos por su día. La ceremonia se realizó en un hotel de Tijuana en donde se dieron cita integrantes del gremio. Los juristas reconocidos fueron previamente nominados y votados por organizaciones en el Estado. Durante la ceremonia se destacó la necesidad de una mayor empatía de parte de los empleados del Poder Judicial para con los litigantes que trabajan para defender los derechos de sus clientes. Asimismo, se dio a conocer que el principal reto para la comunidad es la mejora del sistema de justicia penal y la constante capacitación en materia penal de adolescentes, además para el Tribunal Electrónico y en materia laboral, familiar y civil. La presidente de la Federación Estatal de Colegio, Barras y Asociaciones de Baja California, Catalina Salas Bravo, informó que a pesar del incremento de casos activos por COVID-19, el Poder Judicial les indicó que no habrá cierres de juzgados como ocurrió durante el momento más agudo de la pandemia en el año 2020 y parte del 2021. Detalló que el motivo de esta decisión es porque se ha detectado que las personas están pasando la enfermedad sin contratiempos, dado el alto porcentaje de personas vacunadas. Además, compartió que actualmente se trabaja en revisar la cifra total del rezago que existe de casos en los que los procesos quedaron detenidos por el cierre de los juzgados. El magistrado desde el principio nos ha informado que no va a haber una situación de ese tipo. Sabemos que las personas que se vacunaron precisamente están más seguras. Las personas que por alguna razón han adquirido el COVID en estos días se han recuperado de manera mucho en mejores condiciones que cuando no se tenía la vacuna, pero sí tenemos la promesa y el compromiso del presidente del tribunal de que no se van a cerrar juzgados, que no se van a cerrar segundas instancias y confiamos en que se cumpla su palabra. Y mire, vamos a cambiar de tema. Durante este mes de julio inicia la temporada de la lisa plateada hasta playas de Tijuana. Llegan pescadores que solo con redes capturan a los peces. Salvador Corvera nos presenta la información. Don Oscar espera sentado en la arena para que la marea cambie. Es la primera pesca del año ya que empieza la temporada de la lisa plateada. Es de los pocos pescadores que utilizan solo una red para atrapar peces en playas de Tijuana. Nosotros cada temporadita nos la pasamos aquí sacando peces y cada año, cada año que andamos aquí y pues llega en diciembre pero ya no venimos a pescar porque ya está muy alta la marea, llueve y se pone muy difícil. Ahorita en este rato que estamos aquí pues no hay corrientes, no hay corrientes sobre la orilla. Entonces cuando corre sobre la orilla pues es cuando más sacamos porque tiramos la red y ya de cuenta que entre dos personas llevamos la red atravesada por toda la orilla. Entonces es cuando atrapamos más pescado y cuando no, pues no se mueve la red de más que está estable y pues el pescado está en los pozos, en los pozos están echaditos ahí y ahí es donde pasa la red, ahí es donde se atrapan. Por más de 30 años ha mezclado su trabajo en un rancho con la pesca. En un buen día llega a capturar hasta 80 pescados. Algunos son para el alimento de su familia y amigos, pero la mayoría los vende a precios económicos en la zona este de Tijuana. En un día, póngale que a veces si bien nos va, sacamos unos 80 piezas buenas que viene saliendo de 40 pesos la piecita y pues es donde nos ahorramos ya, sacamos para la gasolina, para las tortillas y para algo más. Comprar frijolito, azúcar, lo que se necesita en la casa. Acompañado de su hijo, pescan con mucho cuidado. Asegura que el mar es traicionero y peligroso. Han sido arrastrados por el mar y se han atorado con su misma red, además de la posibilidad de nadar entre tiburones. Dijo que continuamente caen en sus redes. Es área que está la marea buena y hay partes donde la marea está muy fuerte, hay corrientes fuertes y pues donde están las corrientes muy fuertes ahí no nos metemos porque nos podemos enredar con la red. Pues ir para uno como ya sabe, es fácil, pero para las personas que no saben es difícil porque pues la ola te avienta para afuera y uno quiere meterse para adentro y pues si le agarras el rollo, pues hay olas que están para adentro, la marea y te jala y no alcanzas a meterte hasta mero adentro, sino que un poco te metes y ya empiezas a dejar de soltar la red. Y ya la misma ola empieza a jalarla, jalarla y la mete hasta donde tú quieras ahí. Durante las próximas semanas, Don Oscar visitará continuamente playas de Tijuana para aprovechar las bondades del mar. Acompañado de su hijo y únicamente con su red, que se convierte durante esa temporada en su herramienta de trabajo, ejerce este oficio que aprendió de su padre en Nayarit. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Muchas gracias a Salvador Corvera por esta historia. Y miren, en otros temas, nuestra compañera Expania Valadez viajó a Panamá para conocer la situación que enfrenta el país ante las movilizaciones que se viven a causa del alza en los precios del combustible y en productos de la canasta básica. Este lunes, cientos de panameños salieron a las calles para exigir al gobierno una respuesta ante la crisis como consecuencia de la pandemia y del conflicto entre Rusia y Ucrania, que han tenido repercusiones en todo el mundo. Como respuesta a las movilizaciones que suceden desde hace dos semanas, el presidente del país, Laurentino Cortizo, anunció la reducción del costo de la gasolina. A finales de junio, el costo por galón era de 5.17 dólares. A partir de hoy, tendrá un costo por galón de 3.95 dólares. Además, en apoyo a la economía de las familias, se congelará el precio de 10 productos de la canasta básica. Por su parte, algunos sindicatos han anunciado que las manifestaciones seguirán hasta que el precio del galón no baje de los 3 dólares y no haya una reducción generalizada de precios. Y miren, en los últimos meses se ha registrado un incremento en los precios de los alimentos, situación que afecta principalmente a las personas de menores ingresos. Este sector equivale en promedio al 40% de la población mexicana. ¿Qué le parece si vamos con la información? Durante los últimos meses se ha registrado un incremento considerable en los precios de un número importante de alimentos y esta situación golpea principalmente a las personas de menores ingresos. El jefe del Departamento de Administración y Negocios Sostenibles de Ibero-Tijuana, Rodolfo Salazar, indicó que se cuenta con datos que señalan que el incremento de los precios de los alimentos oscila entre el 13 y 15%. Detalló que la situación es complicada porque este sector afectado equivale en promedio al 40% de la población mexicana. Tenemos inflación que en promedio el índice nacional de precios al consumidor de manera anualizada está registrando incrementos del 8%. Sin embargo, este 8% que se ve en un índice general, si lo vemos materializado en el índice de precios específicamente de los alimentos, esto es mucho más grande, más considerable este incremento. Tenemos registros de que el incremento en los precios de los alimentos oscilan entre el 13 y el 15%, es prácticamente el doble de la inflación que se registra en dicho índice de precios. Mencionó que la canasta de productos básicos está conformada por al menos 40 bienes y hace algunos meses el gobierno federal estableció un acuerdo entre productores y fabricantes para que 24 de ellos no aumenten de precio, lo que ha funcionado momentáneamente, pero no es suficiente ya que los requerimientos de la población son mayores, en especial para quienes reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, puesto que destinan alrededor del 46% de su ingreso únicamente a la adquisición de alimentos, lo que coloca a las familias en una situación difícil debido a que el resto del salario se destina a otras necesidades como la educación y el cuidado de la salud. En lo personal, en lo familiar, ¿qué podríamos hacer? Llevar un estricto control de nuestro presupuesto, planear nuestros gastos mensualmente, evitar las compras por impulso, evitar las ofertas engañosas, evitar endeudarnos en la medida de lo posible y cuando vayamos a hacer las compras de alimentos y bienes básicos para la alimentación, pues llevar una lista muy bien definida y evitar esas compras que a veces son innecesarias. Para concluir, manifestó que será necesario adaptarse a la nueva normalidad, no solo en lo económico, sino también en las actividades de la vida diaria. Aseveró que la pandemia dejó varias lecciones, entre ellas nuevos planteamientos en la forma de trabajo y educación. Además, reflejó la creatividad para buscar nuevas fuentes de ingresos, convirtiéndose esto en una buena forma de incentivar la economía local. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Tenemos que ir de nuevo a una pausa, pero quédese con nosotros porque regresamos con más información. Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Seguimos de este lado en la transmisión de Facebook Live. Quiero mandar un saludo a Ernesto Verdugo, que está al pendiente ahí con nosotros. También a Charlie Albert Lizárraga nos dice, hola, Ivonne Hernández. Saludos desde la Mesa, California. Hola, muchas gracias por estar con nosotros y por su preferencia. Y a todas las personas que nos están viendo, estuvimos hace unos minutos durante el noticiero platicando de este tema de la canasta básica. Sé que tienen quizá algunas cosas que comentar al respecto. Ya escuchamos el tema, el aumento de los productos, lo que se ha podido, es decir, con el salario mínimo, lo que la gente puede o no puede acceder a los productos que conforman esta canasta básica. Esto es solo alguno de los temas que les vamos a estar presentando. Pero si usted tiene alguna sugerencia, algún comentario o simplemente quiere enviarnos un saludo, puede hacerlo a través de mensaje directo y nosotros estaremos muy al pendiente para darle seguimiento con nuestro equipo de reporteros. O también puede hacerlo a través de esta transmisión. Déjenos algún saludo, algún mensaje, algo que usted quiera conocer y nosotros estaremos muy atentos de recibirlo. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que en síntesis contamos con la sección reportero urbano, en donde pueden enviarnos, ya sea por mensaje, fotos o video, sus denuncias ciudadanas. El equipo síntesis lo estará apoyando a compartir la información a través de las redes sociales y de la televisión. Sea parte de nuestro equipo desde su comunidad. Continuando con la información, la edición número 31 del Festival del Pescado y el Marisco 2022 se realizará el próximo domingo 7 de agosto en las instalaciones del Hotel Rosarito. Se contará con la participación de 20 restaurantes, 10 serán locales y el resto de otros municipios. Se espera una afluencia de al menos 3 mil personas y una derrame económica que esta actividad podría dejar, todavía no está contemplada. Alan Bautista Plasencia, presidente estatal de Canirac, en Baja California, informó que en el evento habrá un concurso culinario en el que los 20 restaurantes participantes trabajarán de la mano con 20 productores de mariscos y pescados. El evento consistirá en degustación de platillos y bebidas, así como música en vivo. El costo del boleto es de 300 pesos en preventa y el día del evento tendrá un costo de 350. Tengo derecho con ese costo, pues bueno, primeramente a una copa conmemorativa del evento, a las degustaciones de las vinícolas participantes y a la degustación de estos 20 restaurantes que junto con los productores van a estar innovando algún platillo. Una vez que eso concluya, la venta ya es abierta. Es decir, si alguien más se quedó con hambre, que seguramente así será, pues bueno, pueden acceder a comprar platillos o bebidas de manera libre. Parte muy importante de los eventos que la Cámara ha venido realizando, pues no se llevarían a cabo sin el apoyo del Ayuntamiento de Playa de Rosarito, encabezado por la alcaldesa de la Cámara de Rosarito. Pasando a otros temas, esta semana abrió sus puertas una clínica de interrupción legal del embarazo en la zona dorada de esta ciudad fronteriza. Yolanda Morales tiene los detalles. En octubre del 2021, hace apenas nueve meses, Baja California se convirtió en el quinto estado de México en desvenilizar la interrupción del embarazo en personas gestantes durante las primeras 12 semanas. Esta semana abrió sus puertas una clínica de interrupción legal en la zona dorada de esta ciudad fronteriza. Bueno, los cambios en la ley desde el año pasado han permitido que se legalice el aborto a demanda hasta 12 semanas y por eso mismo nosotros venimos a ayudar en toda la necesidad que existe. Se estimaría que en México completamente hay cerca de un millón 26 mil abortos al año y eso le competiría aquí al estado de Baja California a más o menos unos 39 mil con las cifras estimadas de 2012. La despenalización del aborto es importante para que las mujeres puedan realizarse procedimientos con la supervisión necesaria y así evitar los problemas de salud causados por prácticas clandestinas. Colectivos de mujeres y acompañantes feministas quieren que ese tipo de clínicas funcionen para todas las personas. inmediato para las mujeres locales, para mujeres migrantas, para otro tipo de comunidades de mujeres que sí puede ser como un tema el costo y es algo que también estamos explorando nosotros ya estamos, nos están llegando casos que muy específicos les podríamos canalizar entonces estamos viendo si ese servicio también incluye a estas mujeres. Esta clínica se une al turismo médico que crece día a día en Tijuana. También representa un acceso más directo e inmediato para mujeres que crucen de Estados Unidos para Tijuana. Sabemos que Tijuana es una zona de turismo médico y sabemos también la situación que se acaba de dar en materia de aborto en Estados Unidos. Aunque California sigue siendo muy abierta y parece ser que se va a sostener ahí, sin embargo igual sigue representando barreras y si hacemos una comparación de costos y de precios, Tijuana va a seguir siendo una mejor opción económica para las mujeres incluso de California. Los precios según la página de la fundación van de los 3 mil a 7 mil pesos, sin embargo hay también casos donde se apoyará con subsidios. El año pasado nosotros en Fundación MSI otorgamos más de 6 mil subsidios que van desde el 10 por ciento hasta el 100 por ciento. Entonces el lema con nosotros es que ninguna mujer se quede sin acceso, sin un acceso seguro y de calidad. Entonces hemos estado firmando varios convenios con instituciones gubernamentales del Estado para que dentro de esas alianzas se consideren subsidios de hasta el 100 por ciento, especialmente en casos donde haya temas de violación o menores de edad. Esta clínica se ubica en la zona del río en Tijuana. Es importante que los procedimientos se realicen con valoración médica previa y supervisión de un médico capacitado. Informo para síntesis en Tijuana, Yolanda Morales. Y continuando con la información, este 2022 se cumplen 40 años de que entró en funcionamiento el acueducto Río Colorado Tijuana que traslada el agua a los municipios de la zona costa. Este martes en rueda de prensa el diputado local del PAN, Juan Diego Echavarría, dio a conocer que de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Estatal del Agua, la obra ya cumplió con su vida útil y es necesario que se le dé el mantenimiento requerido para que opere eficientemente. Para llevar a cabo estas obras de rehabilitación y mantenimiento se requiere de una inversión superior a los mil millones de pesos. Pues también que eso fue de 40 años, aunque algunos componentes, equipos se han venido reponiendo. Nos dice la misma Comisión Estatal del Agua que otros sobrepasan su periodo de vida útil de 20 años. Es un tema muy importante que puede, si no se atiende como se debe, puede dejar sin agua a más de dos millones y medio de personas en toda la zona costa. Tijuana, Rosarito y Tecate. Declaró también que en la pasada sesión del Pleno de la Legislatura de Baja California se le solicitó a la autoridad estatal que hiciera un diagnóstico de las condiciones del acueducto y que se busquen los recursos para el mantenimiento que requiere. Actualmente expuso el legislador que el 10% del agua que se traslada a la zona costa por medio del acueducto se pierde por fugas en el sistema y una falla catastrófica podría dejar sin agua a más de 2.5 millones de habitantes de la zona. Hay una fuga del 10% de agua, una pérdida del 10% de agua por fugas que hay en el propio acueducto. En cualquier momento, si no se atiende, puede colapsar, convirtiéndose en una emergencia nacional y estatal. El tema del acueducto. Le pedimos a la gobernadora en sesión del Pleno del jueves pasado que se hiciera un diagnóstico técnico real, actual, sobre las condiciones del acueducto y también que se evaluara algunas disposiciones y movimientos presupuestales para destinarle el mantenimiento del propio acueducto. Vamos a una pausa, pero estaremos de regreso con más información. Muchas gracias por continuar con nosotros. Un agradecimiento especial a todas aquellas personas que están conectadas a través de Facebook Live, que nos pueden seguir en cualquier lugar que se encuentren, en algún dispositivo móvil que tengan a la mano, si no es por televisión, quizá en algún celular, en alguna tablet, en alguna computadora. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero enviarles un saludo y agradecer el favor de su preferencia. Les recuerdo que ustedes pueden enviarnos sus denuncias ciudadanas. Recuerden que tenemos la sección de reportero urbano donde usted nos da a conocer la situación a la que se está enfrentando en su comunidad y nosotros le damos seguimiento en redes sociales o podemos platicar con nuestro equipo de reporteros para que acudan a donde usted se encuentra y pues hablar de la situación de lo que usted está enfrentando. Durante el noticiero hemos platicado de varios temas, entre ellos el tema de la canasta básica, los golpes de calor y bueno, más información que tendremos más adelante. Así que por favor, manténgase al pendiente, envíenos sus comentarios, sugerencias y demás. Nosotros los recibimos con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Con nosotros ya estamos de regreso con más noticias aquí en síntesis. Miren, abogados colegiados en Tijuana propusieron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública de Baja California para dar mayor certeza a los ciudadanos que pongan sus casos legales en manos de un defensor público. Uriel Saucedo nos trae la información completa. Integrantes del Colegio de Abogados de Tijuana y la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval Zarco trabajan en una iniciativa de reforma en conjunto con el diputado local Sergio Moctezuma Martínez López, con la que se pretende reformar la Ley Orgánica de la Defensoría Pública en el Estado. El objetivo es dar una mayor protección a la ciudadanía. Hassan Franco Ruiz, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, detalló que la Defensoría Pública es la institución encargada de defender y proteger los intereses de los ciudadanos que no tienen la capacidad económica para contratar un abogado particular. Por ello, se busca que los filtros que se aplique a los interesados en la Defensoría Pública estén encaminados hacia el litigio. La ley ya contemplaba que quien pretendiera ser funcionario público, defensor público, tenía que tener tres años de experiencia y pasar o aprobar el examen de conocimientos. Nosotros simplemente lo que propusimos al Congreso por medio del diputado inicialista es que ese periodo de tres años de experiencia subiera a cinco. Tres años en el litigio es poco, litigando realmente es poco. Consideramos que cinco años pueden aportar mejor a la ciudadanía. Otra de las propuestas que se le solicitaron al diputado Martínez López es que sean los colegios quienes avalen el proceso de selección que está a cargo de la Consejería Jurídica. Y por eso es importante que exista un derecho de participación ciudadana y en este caso de las barras y colegios de abogadas y abogados que estamos certificados y que estamos inscritos en la Secretaría de Educación Pública para poder determinar si efectivamente la persona que solicita una carta que va a entrar como defensor público del Estado tiene la calidad de abogada o abogado litigante. La presidente de la barra de abogadas, licenciada María Sandoval Zarco, Arlén Arriaganava, compartió que se ha detectado que algunos abogados no cuentan con la experiencia necesaria litigando, por lo que ocurren algunos errores en la práctica al momento de defender algunos casos. Pues se ha detectado en ciertos asuntos que al momento de llevar ciertas audiencias pues no se presentan ni el ciudadano o ciudadana, ni el defensor o defensora o en el caso de algunos abogados o abogadas defensores públicos que tal vez se puede llegar al caso que se le pase un término. Siempre hay un plan B, siempre hay un plan B, pero en este caso es cómo acreditamos que estas personas sí tienen la capacidad y la profesionalización enfocada en el área de litigio, porque puede ser una persona que sale de la carrera de derecho y tiene toda la intención de especializarse y ser abogada o abogado litigante, pero esto no necesariamente es que tiene esa profesionalización constante en la materia. Por parte del presidente Franco Ruiz destacó que en ningún momento se busca certificar a los abogados litigantes. Solo se pretende dar certeza de que los aspirantes cuenten con las actitudes necesarias para el cargo. Nosotros no podemos certificar a nadie. La idea de la propuesta no es que los colegios certifiquen, no. La idea de los colegios es que nosotros avalemos los abogados litigantes y los especialistas en la materia para diferentes materias. La propuesta que le tocará presentar al diputado Sergio Moctezuma Martínez López también incluye un punto de acuerdo para que el gobierno estatal reforme el reglamento de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública para que cumpla las necesidades que requiere la sociedad, informó para síntesis noticias, Uriel Saucedo. En Miren Síntesis TV continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa, donde especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19, pero también otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí les presentamos las respuestas de esta semana de la Voz de los Expertos. Si la fractura está alineada, si la fractura no es expuesta, si es una fractura leve en tallo verde o es una fractura que no sea conminuta o no sea multifragmentada ni desplazada, con un inmovilizador puede quedarse en casa. Lo ideal es acudir al servicio de urgencias, tomar una radiografía y darnos cuenta del tipo de fractura para decidir el tratamiento. El cáncer de mamá es la primera causa de muerte en México, principalmente lo que son mujeres. Esto no excluye a los hombres que la pueden llegar a presentar. Por eso es importante realizar una dieta balanceada, alta en fibra y antioxidantes, baja en grasas y azúcares, realizar ejercicio aunque sea 30 minutos diarios por 5 días, disminuir el consumo de tabaco y alcohol. Las personas que tienen al momento de su exploración mamaria, encontrar alguna bolita es importante acudir a su médico más cercano. Ya él decidirá si realizarse un ultrasonido mamario en caso que usted tiene menor de 40 años. Si usted es mayor de 45 años, ya debe realizarse una mamografía de forma anual hasta cumplir sus 54 años. Es importante acudir a su centro médico, ya que si se llegara a dañar el lecho mundial, es probable que su uña se caiga. Esto es un riesgo ya que puede presentar alguna infección, más es en pacientes diabéticos o menos suprimidos como los pacientes de tercera edad. Si en caso que no se dañara esta zona mundial, lo más es esperar que crezca la uña, que es lo que tarda seis meses aproximadamente, que crezca desde el inicio. Y ya después el médico valorará si solo se elija lo que es la uña y sin problemas. La reacción alérgica se produce cuando el cuerpo entra en contacto con una sustancia externa que el cuerpo la detecta como extraña. Entonces, en ese momento el alergeno entra al cuerpo, el cuerpo empieza a producir sustancias que empiezan a producir a su vez factores de degranulación en los mastocitos, liberaciones de histamina. Y dependiendo del tipo de alergeno y también dependiendo del cuerpo, sería el tipo de reacción que nos va a producir. Hay personas que únicamente presentan rash cutáneo o una especie de lesiones pequeñitas en el cuerpo que les da comezón. Sin embargo, otras personas producen un shock anar. La NASA reveló las primeras imágenes a color del telescopio espacial James Webb que muestran al universo como nunca se ha visto. El presidente estadounidense Joe Biden fue quien reveló una de las primeras imágenes. Se trata de la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo distante hasta la fecha, según la NASA. La fotografía muestra un grupo masivo de cúmulos de galaxias que funciona como una lupa para los objetos que están detrás de ellas, llamado lente gravitacional. Esto creó el primer vistazo de campo profundo de Webb que incluye galaxias increíblemente antiguas y débiles. En una de las imágenes se comparan observaciones de la nebulosa del anillo sur en luz infrarroja cercana a la izquierda y en la luz infrarroja media a la derecha del telescopio. En otra de las imágenes, situada a 7600 años luz de distancia, se ubica la nebulosa de Carina, una guardería estelar donde nacen las estrellas. Es una de las nebulosas más grandes y brillantes del cielo y alberga muchas estrellas mucho más masivas que el sol. Pues ahí tiene usted la imagen del día. Y bueno, vamos casi iniciando la semana, pero si usted tiene planes, ¿qué le parece si vamos a conocer el pronóstico del tiempo? En el municipio de Tijuana este miércoles se registrarán máximas de 23 y mínimas de 17. El jueves, altas de 23 y bajas de 16 con cielo nublado en ambos días. El viernes se esperan máximas de 25 y mínimas de 16 con cielo despejado. El sábado será un día nublado con altas de 27 y bajas de 17. El domingo seguirá el día nublado con máximas de 26 y mínimas de 17. Con nuestros vecinos en San Diego este miércoles se pronostican máximas de 22 y mínimas de 17. A esta temperatura continuará el día jueves con cielo nublado. El viernes se presentarán máximas de 23 y mínimas de 18 con cielo despejado. El sábado seguirá el día nublado con altas de 24 y bajas de 18. El domingo seguirá el día nublado con máximas de 24 y mínimas de 18. En el pueblo mágico de Tecate este miércoles se contemplan altas de 31 y bajas de 17 con cielo nublado. Así continuará el día jueves con máximas de 31 y mínimas de 18. El viernes se registrarán altas de 36 y bajas de 21. El sábado será un día nublado con máximas de 37 y mínimas de 24. El domingo seguirá el día nublado con altas de 37 y bajas de 25. En Mexicali este miércoles se esperan altas de 46 y bajas de 30 con cielo nublado. Así continuará el día jueves con máximas de 46 y mínimas de 29. El viernes seguirá el día nublado con altas de 47 y bajas de 30. El sábado máximas de 47 y mínimas de 32. El domingo se pronostican altas de 47 y bajas de 32 con cielo nublado. En playas de Rosarito este miércoles se contemplan altas de 20 y bajas de 16 con cielo nublado. El jueves se contemplan máximas de 20 y mínimas de 16. El viernes altas de 19 y bajas de 16 con cielo nublado para ambos días. El sábado seguirá el día nublado con máximas de 21 y mínimas de 17. El domingo altas de 21 y bajas de 17. Finalmente en el puerto de Ensenada este miércoles se registrarán máximas de 23 y mínimas de 15 con cielo nublado. El jueves seguirá el día nublado con altas de 22 y bajas de 15. El viernes máximas de 22 y mínimas de 15. El sábado se esperan máximas de 24 y mínimas de 17 con cielo nublado. Y así continuará el día domingo con altas de 23 y bajas de 17. Tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos le tendremos el resumen de la información nacional e internacional, así que no se despegue. Ya estamos de regreso por Facebook Live. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que nos han mandado algún mensaje, algún saludo, que nos han dado alguna reacción en esta transmisión. Le recuerdo que a través de este espacio es donde nosotros podemos recibir, es uno de los tantos espacios donde nosotros podemos recibir esas quizá reportes ciudadanos, quejas o solicitudes de información que a usted le gustaría conocer. El día de hoy estuvimos abordando varios temas de interés, entre ellos me gustaría conocer cómo le va a usted con el tema de la canasta básica. ¿Ha notado ese incremento en los precios de los alimentos? Platíquenos, déjenos algún comentario y nosotros le estaremos dando seguimiento con mucho gusto. Recuerde que puede buscarnos en Facebook, en Instagram, puede buscar los videos en YouTube, todo lo que usted observa en este noticiero puede disfrutar de ello también a través de las redes sociales. Únicamente tiene que buscarnos en cualquiera de estas plataformas y ahí encontrará la información al día, toda la información que esté ocurriendo en el momento. Así que agradecemos mucho su preferencia y que estén conectados con nosotros, estaremos muy al pendiente de todas sus sugerencias y comentarios. Gracias por ver el video. Ya estamos de regreso con más informaciones, el turno de conocer el resumen de la información nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a su homólogo estadounidense regulizar y dar certidumbre a los miles de migrantes que trabajan en Estados Unidos de forma ilegal. Durante la reunión que ambos mandatarios sostuvieron en la Casa Blanca, López Obrador aseveró que en Estados Unidos hace falta fuerza de trabajo en industrias como la restaurantera y en fábricas. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, negó ser el autor de la filtración de la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera al diputado morenista Ignacio Mier Velaz. En tiempos en el que dirigía Santiago Nieto, durante su conferencia de prensa el lunes, el mandatario reaccionó a la denuncia presentada por Mier ante la Fiscalía General de la República en su contra. Misael Mejía Medina, doctora del IMSS Bienestar, fue asesinada en la Sierra Taromara. En un comunicado, el instituto condenó los hechos y envió sus condolencias a la familia de la médica anestesióloga adscrita al Hospital San Juanito. Mejía Medina fue atacada a balazos en su domicilio. De acuerdo con los reportes, fue llevada al área de urgencias del hospital, pero al llegar ya había fallecido. Por violaciones a los derechos humanos, falta la debida diligencia, así como incumplimiento al deber ciudadano. En agravio del periodista Gustavo Sánchez, asesinado el 17 de junio del 2021 en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, la CNDH dirigió una recomendación al secretario de Gobernación, Adán Augusto, al gobernador Alejandro Murat y al titular de la Fiscalía General del Estado, Arturo de Jesús Peinbert. Tras 10 años de espera, el gobierno de Jalisco recibió la autorización del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el ingreso formal del aguacate jaliscense a su territorio, informó el titular de la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural en la entidad, Ana Lucía Camacho Sevilla. La funcionaria señaló que de forma inmediata comenzarán las exportaciones del producto a dicho país. Y ahora es el turno de conocer lo que sucede alrededor del mundo. Se estima que para el próximo mes de noviembre la población mundial alcanzará a los 8 mil millones de personas según el informe Perspectivas de la Población Mundial. Además, se prevé que India superará a China como el país más poblado en 2023. Las últimas proyecciones de la ONU por el Día Mundial de la Población sugiere que el número de habitantes del planeta podría llegar a alrededor de los 8 mil 500 millones en 2030. El director general de la OMS informó este martes que ya se han registrado más de 9 mil 200 casos de virola del mundo en 63 países en todo el mundo. Adelantó que la próxima semana se va a volver a reunir el Comité de Emergencia para evaluar nuevos criterios así declarar una emergencia de salud pública de interés internacional. El intento de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, de elogiar a los latinos fracasó el lunes cuando dijo que eran tan únicos como los tacos de desayuno, lo que provocó críticas de todo aspecto político. Durante un evento del Consejo Nacional de la Raza en San Antonio, Texas, Jill Biden intentó elogiar a Raúl Izaguirre, quien dirigió la Organización de Defensa y Derechos Civiles durante 30 años. El jefe del Estado Islámico en Siria y uno de los cinco líderes más importantes del grupo murió en un ataque aéreo militar en Estados Unidos, informaron las fuerzas del Comando Central del país. Este martes, las fuerzas llevaron a cabo un ataque con dron a las afueras de Hindariz, al noroeste de Siria, con dos miembros del ISIS. Majer Ahal, uno de los cinco principales líderes del ISIS, murió en el ataque. Mo Farah reveló haber sido víctima del tráfico infantil cuando fue llevado ilegalmente a los 9 años al Reino Unido en donde fue forzado a trabajar como sirviente doméstico. El cuatro veces campeón olímpico ha dicho que salió de Somalia junto con sus hermanos y que había llegado a Reino Unido como refugiado. Sin embargo, el atleta afirmó a la BBC haber sido traficado con un hombre falso. Y ahora le damos un giro completo a la información porque nos vamos con la imagen deportiva. Increíble remate por parte de este chico, quien coloca el esférico a una distancia considerable de un aro de baloncesto. Pero cuando remata el balón, termina mandándolo justo a dicho aro para encestar de una gran forma y convertirse en la sensación de su colonia. Ya lo ve usted, esta es la imagen deportiva. Y bueno, hablando de deportes, ¿qué les parece si nos vamos con el avance deportivo? Lorena Gutiérrez es una promesa del boxeo en Tijuana y busca su cuarta victoria profesional. Compromiso en su joven carrera profesional del boxeo. Y la niña por ahora a descansar, la vas a llevar luego a la pelea, me imagino. Sí, la principal. Oye, muchísimas gracias por este momento. Ya ansiaba tener a Pantera Gutiérrez también aquí en el estudio para plática ya de lo que es en esta joven carrera. Ya tuviste buen debut, ya tuviste un knockout técnico, ya tuviste un knockout de que derribaste totalmente. El referee no interfirió para nada. ¿Cómo fue para ti ese momento que fue la última pelea? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues la verdad me sentí muy contenta. Pues fue algo que no me esperaba, pero pues se dio el knockout. Pues todo fue gracias a la preparación que llevamos. Que todo el tiempo estuviste con Marrón y lo que decías antes de la entrevista, el chiste es tener a Pantera a la cacería que ya esté todavía peleando y sale esa oportunidad de Big Punch. ¿Ya te imaginabas en ese momento que iba a haber un knockout o cómo estaba tu mente ahí? No, la verdad que nunca voy con esa mentalidad de knockout, simplemente voy con la mentalidad de ganar, pero pues principalmente hacerle caso a mi esquina. Oye, es también de qué mencionarse esta esquina. ¿Cómo te ha ido con el trabajo de ellos? Hemos visto también Gustavo, ¿cómo ha sido ese rendimiento? Sí, pues mi esquina está conformada por Platas, mi entrenador, Pacheco y Meño, que ellos tres conformen mi esquina. Y la verdad que yo estoy muy contenta con ellos porque es un gran equipo, la verdad. ¿Entrenas en qué gimnasio? Entreno en el gimnasio Platas, lo que es Pacheco y Meño, ellos entre semana o los fines de semana van y nos ayudan a hacer sparring y nos están checando de la técnica y están ahí al pendiente de todo. Oye, también de lo que sí he estado pendiente es cuando entrenas o cuando te echas las corridas al cerro de las abejas. Sí, al cerro de las abejas. Aprovechando, ¿a qué hora sales? Porque sí he visto como que en la mañana. Sí, en la mañana. Pero quién sabe tú a qué hora sales. Pues mis entrenamientos son de seis y media a ocho, es la pura preparación física en la mañana y pues ahí nos trae mi entrenador. Así como que los demás compañeros se están vaquillando apenas a esa hora. Entonces, estar bien porque es genial. Aparte, en Tijuana ahora que está el calor y todo. Sí, desde temprano tenemos que salir. Desde temprano. ¿Y cómo ha sido después de eso en entrenar en el gimnasio, ya tu vida diaria? ¿Cómo es eso? Pues mi vida diaria comienza levantándome desde las cinco de la mañana, irme al gimnasio, como les comenté. Hago la preparación física, después me voy al trabajo y saliendo del trabajo me vuelvo a ir otra vez al gimnasio porque ya tengo que completar la rutina de sparring, manoplas, lo que me tengan que poner a hacer. ¿En serio? Y ya salgo del gimnasio y en la noche llego a mi casa, le dedico un tiempo a mi hija y quería alistar lonches, todo lo que voy a llevar al día siguiente. ¡Wow! Y así sabe todo. Esta yo no me la sabía. ¿De qué trabajo? Yo tengo la cruzada. Sí, trabajo en una botánica, es centro naturista. Puro medicamento natural. Ok. Sí. ¿Cómo puede alivianar esto de la cara, por favor? Sí, pues que las fumadas, ungüentos, este, puras cosas naturales. Luego me dices dónde están. No puedo hacer la promo ahorita del lugar, pero sí estaría bien luego. También cuenta porque son patrocinadores. Ok, sí, claro, muy importante. Ahora, viene 5 de agosto una vez más en el Grado Hotel Tijuana de estas instalaciones. ¿Cómo es para ti ya la comodidad de lo que es en estas instalaciones? Sabemos, tu esquina está presente y también la cantidad de gente que va a apoyarte. Como que se mantiene, no monótono, sino un apoyo incondicional de ellos. Sí, la verdad que en especial todos los del gimnasio Plata, que les mando un saludo a todos porque ellos siempre están presentes en mis peleas, en los entrenamientos, en todos siempre están presentes. Pues estaremos muy al pendiente de Lorena Gutiérrez, esta promesa del boxeo en Tijuana. Y bueno, cambiando de tema, se solicita el apoyo de la comunidad para localizar a Adela Victoriana Guadalupe Leiva Zaragoza, de 23 años, quien fue vista por última vez el pasado 9 de julio, cuando salía de su domicilio, ubicado en la calle Duque de Florencia, en el fraccionamiento Villas del Rey en Mexicali. Adela mide unos 75 metros, es de complexión robusta, tez blanca, tiene el cabello color café con puntas rubias y como ceña particular cuenta con un tatuaje en el brazo derecho con la leyenda Ernesto. Su familia reporta que la joven padece de sus facultades mentales. De igual manera, solicitamos su apoyo para dar con el paradero de Javier Rodríguez Navarrete, de 69 años, quien fue visto por última vez el 4 de julio, cuando salía de su domicilio en la avenida Michoacán y Bahía Lucerna de la colonia Lucerna, en la ciudad de Mexicali. Javier mide unos 74 metros, es de complexión delgada, tez blanca, cabello largo y oscuro, como ceña particular, carece de dentadura y presenta dificultades para caminar. Si lo ha visto o sabe algo sobre su paradero, favor de comunicarse con las autoridades correspondientes. Y la madrugada de este martes se registró un accidente automovilístico en el Boulevard Insurgentes que involucró un carro y una camioneta. Ambos autos intentaron dar la vuelta e impactaron. Afortunadamente no hubo ningún herido y solo se generó tráfico en la zona. Por otro lado, un aparatoso incidente se presentó la tarde de lunes en la avenida Internacional a la altura del Cañón del Matadero, en donde un automóvil tipo Honda sufrió una volcadura en la vialidad y derribó un poste de alumbrado eléctrico. Las autoridades señalan que cuatro jóvenes fueron los involucrados en este accidente. Y por último, un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta se vio involucrado en un accidente la tarde de lunes debajo del puente del Gato Bronco. Autoridades acudieron a auxiliar al hombre, quien se encontraba mareado después del incidente. La tarde de lunes, elementos policiales y bomberos atendieron el reporte de un incendio, donde además un joven resultó herido al recibir un balazo. Los hechos ocurrieron sobre la calle Francisco I. Madero, en la zona centro de Tijuana. De acuerdo al reporte, el joven fue alertado de que la casa de su hermana se incendiaba. Al salir de su domicilio recibió un disparo. Las autoridades investigan si el incendio fue provocado. Mientras tanto, en el transcurso de la madrugada del martes, se registró un homicidio en la colonia Linda Vista, zona centro. Elementos policiales encontraron el cuerpo de un hombre en la cajuela de un automóvil atado de pies y manos. En ninguno de los sucesos se reportan detenidos. Y bueno, con esta información es como llegamos al final de esta edición de Síntesis Noticias. Agradezco el favor de su atención durante este noticiero. Tenemos una cita mañana. Yo le deseo que tenga usted una excelente noche. ¡Gracias!